Y la hija, y la hija que tanto detestaba a su hermano, que dice que nunca estuvo presente, ¿dónde está? Está acá, Nico. Y bueno, hagámosle a entrar. ¿La hacemos pasar? A ver, sí, por favor. Vamos a presentar a Jessica, la hija menor de Liliana. Está muy enojada con su hermano. Considera que se está victimizando, cree que es un manipulador y un egocéntrico. Lo único que le importa es solucionar sus problemas. Hoy viene al programa y dice que no va a permitir que su madre deje la casa. Jessica, primero, bienvenida. Buenas tardes. Gracias por volver, ¿eh? Gracias. ¿Cómo fue esta semana para vos? Terrible, la verdad. ¿Sabías eso que le está pasando a tu hermano? No lo puedo creerlo. ¿Sabías las amenazas que le está recibiendo? Perdón, tráeme el cartel. Tráeme el cartel un segundo. Un segundo y todo. Nadie lo sabía. ¿Qué hicieron? Estoy concertada. ¿Dónde llevaban el cartel, chica? Toma. Bueno, van a ser que negocios turbios hace para estar así. No, pero comprender un poco. Pero no podés comprender. Es decir, pobre mi hermano, que está amenazado. ¿Sabés lo que es esto? ¿Negocios turbios? Por favor. Que es un delincuente, tu hermano. ¿Por qué desapareció tanto tiempo? ¿Por qué desapareciste, delincuente? Muy bueno. ¿Sabés por qué? Ahora aparece para vender la casa, nada más. Solamente por eso le interesa. Vos fuiste una de las causas por las que yo me fui. Pero por favor, ¿qué está pasando acá? Dice que vos fuiste... Pará, pará, pará. Dice que vos fuiste una de las causas por las cuales él desapareció. ¿Qué hiciste? ¿Ah, sí, yo? Cuidado a mamá. Vos agarraste y te plantaste, como siempre. No, esto ya... ¿Ahora aparecés cuando tenés una deuda? ¿Ahora aparecés cuando tenés una deuda? Te escondes algo. ¿Pues estás enocado? Te escondes, estás paralizado. No se preocupó por vos. La nota de esa me paralizó. Ah, ello te deja medio en stand-by, ¿no? Porque lo que más amás en tu vida es tu familia, ¿no? Perdón. ¿A mi mamá? ¿Qué familia? ¿A mi mamá? ¿A la mamá? ¿A mi hermana no? A ver, perdón. La mamá cuando necesita la plata de ella, nada más. Liliana, te escucho, ¿eh? Hijo, esto ya es muy grave. Si es necesario, vendemos la... ¿Qué decís, mamá? Por favor. Eso es un pelotudo grande, mamá. Aplausos de pie para Lili. Eso es amor. Ponémelo en rojo. Por favor. La casa se vende, gente. Lo lograste. ¿Qué vas a vender? Te felicito, maestro. Te quiero como agente inmobiliario. Vos vas a terminar matando, mamá. Infeliz. Impresionante. No te necesitas, yo sí. La casa se vende. Mamá, pero voy a ver... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se vende la casa, Guitita? La billulla. La billulla. Te felicito, ¿eh? Estás más tranquilo ahora. A la merda, anotás esta, a pagar la deuda y ya está. ¿Qué pasa? Estás contento. Nos vimos. ¿Eh? ¿Qué? Sí, mamá, lo que vos quieras, mi vida. Puede ser la habitación. Ah, mi vida. ¿Cómo? ¿Qué tal? Puede ser una habitación individual, con baño individual. Sí, mami, yo... No te entendía, con baño, con baño. Ay, mi amor, mi amor. Ay, mamá, no te falta tener una mucama para ir. Un segundo, un segundo. Un segundo. Ay, tu hijo, tener un poco de corazón. Mamá. Corazón, mamá. Él no tiene corazón, mamá. No, pero vos no acabas de ver la evidencia. Evidencia. Pero no lo viste, mamá. Párenos, un segundo. Es grande. Perdón, ¿eh? Familia. Silencio, silencio. Mamá. Silencio, perdón, perdón, perdón. Pará, pará, pará. Perdón, vos te estás olvidando de algo, me parece. Por favor. ¿De qué? Cuando habla de familia, también habla de tu hijo de seis años, ¿no? La nota de amenaza. Danilo, Danilo corre riesgo. Ay, mamá. Mi nieto corre riesgo. Vos corres riesgo. Bueno, que aprenda a Dios sus errores. A ver, perdón. Matías, un segundo. Un segundo. Chicos, Matías, a ver. Que le vayan a poner los plazos a aprender de tus errores. Liliana, escuchá. Escuchame. ¿Qué es lo que querías más vos en el mundo en estos días? ¿Una Smart TV? Sí. Ah, bueno. En el hotel lo vas a tener. Sos un cararrota, mamá. ¿Una Smart TV quería ella? ¿Pero si vos no sabes lo que me pedía mi mamá? ¿Te pedía un Smart TV? Yo no quiero compartir todo con los demás. Pará, te comprometes a que la habitación tenga con un Smart TV. Con una habitación individual. ¿Me vas a venir a buscar? ¿Me vas a venir a ver? Escúchenlo, escuchá. Mamá. Sí, hija. Yo te juro, te voy a ir a ver todos los días. ¿Todos los días? A con fin. Me voy a ir a ver todos los días. Qué cínico. Te van a cambiar la sábana. Durante agosto. Dos veces por semana. Muy bien dicho, porro. Dos veces por semana. ¡Wow, un montón! Pero en la casa de ella hace seis meses que no se cambia la sábana. Vos me decís así, pero en la casa de ella. ¡No, un montón, tío! Está bien. Me gustaría antes que la venda, que vengas a ver en el estado que vive mi mamá. No, pues yo no tengo horas. Horas humanas no tengo más. Pero venía, venía mucho. No me pidas más, pero no tengo más. Horas vida, de verdad. Ahora me cerro un poco, como estábamos haciendo. Hace seis meses quizás, sí, pero ahora no hay más horas vida. No, no tengo más. Escuchemos una cosa. Lo logró tu hermano. O sea, sos una... Algo más importante. A ver qué es, Silvia. Voy con vos, Silvia. ¿Qué es más importante? Me gusta que estén así los especialistas hoy. Silvia, primero te felicito. Porque, mirá, Lili, escúchame. Pase lo que pase, vamos a seguir. El programa dura, vamos a seguir avanzando. Veremos cómo se resuelve, veremos detalles. Está todo bien. Pero te voy a decir una cosa. Esto lo grabó el universo. El universo conspira a favor de tus intenciones. Y esta acción tuya, querida, es de madre. Tanto que hablan las madres de cómo son las madres. Bueno, así se demuestra lo que es una madre. Bueno, mirá, hijo, la verdad no es lo que más me gusta. Pero vos estás en problemas. Y reprocharte a esta altura los errores que cometiste. Dale, hacer leña del árbol caído. ¿Qué te voy a escupir? ¿Están los dos en el piso? Ya está, cometiste errores. Por favor, ojalá que no los vuelvas a cometer. Ahora, ¿en qué puedo ayudarte? Eso es un padre. Yo te felicito, querida. Quiero decirles algo a partir de ahora. Pará, pará un segundo. Están orgullosas con la visita. Pará un segundo, pará un segundo. Por favor, te hallé la boca. Un segundo, chicos, por favor. Por vos, por vos o por tu lado. Liliana, te pido silencio, por favor. Silent, please. Les voy a pedir una cosa como programa, como conductor de este programa, con el orgullo que siento. Hay algo en lo cual hemos cometido un error hace mucho tiempo. Hoy en el Día de los Trabajadores de la Televisión. Ah, bien. Un segundo, después aplaudimos. Después aplaudimos que lo vamos a hacer un mensaje al final. Me parece un papelón. Me parece un papelón. ¿Qué? Que no captemos lo que esté sucediendo. Es la vez número 20 que lo resalto en el programa. Acá estamos, ya entramos todos como unos parejines. La casa se vende. No, yo no entiendo. La hermana está enojada. La madre ya cedió. Le da un Smart TV para que se vaya. Déjame no. Le promete sábanas dos veces por semana y ya caemos. No, no. De verdad, esto es politiquería barata. Esto es prometerte esto a cambio de un voto, parece. ¿No? Como tremendo. Y si todo esto no es así, nunca se les ocurre a veces que quizás vamos en una dirección y puede ser en otra. Estamos en vivo en este momento. Hay un hashtag. Sí, en vivo 1357, el hashtag es Problema Mayor SDP. La casa se vende. La madre está fuera de la casa. La madre iría a un geriátrico. Ok. Sos inteligente, ¿eh? ¿Eh? De verdad, de verdad que digo, hay algo que es lograr lo que parecía el otro día que no ibas a lograrlo. Habla de la inteligencia emocional. Porque en tu peor momento, con una amenaza encima, con toda la angustia, la presión que te amenacen, que te amenacen a tu familia, vos sos el responsable de cuidar a todos ellos también. ¿No? Por eso lo hago, por mi mamá. Es un superhéroe. Es muy frío, ¿no? Es un capo. Es un capo. Ya voy con vos, Yuyito. Sí, por favor. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿qué, Nico? ¿Qué están diciendo? No veo nada yo de acá, che. No, no, paren un segundo que... Ah, no sabía que era así. ¿Qué cosa? Siempre quedo mal parado, ¿viste? Pero, ¿por qué? Yo pienso algo y digo, qué increíble, ¿no? Estamos todos cruzados hoy. Bueno, pero no podés hacer lo que querés, ¿me entendés? No, no vas a hacer... ¿Con quién hablás? ¡Oh! ¡Guau! ¡Cuánta cosita, guau! Increíble. O sea, ahora, 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 ¿cómo? ¿Eh? ¿De qué estás hablando? ¿Con quién hablás? Estoy hablando con el productor ejecutivo que no se escucha. Ah, no, ¿qué dice? Me dice, y corten todo, que se acaba de cargar algo en una de las pantallas que vamos a poner a partir de ahora. Estamos en vivo. Me dice, guarda, Nico. Los amagues, los amagues los hacen los hábiles. ¿Ah? Los grandes hábiles. Voy a mostrar algo acá que la producción define, dentro de los puntos que están, como algo crítico. Es crítico, ¿no? La prueba. Explota todo. No, crítico, ¿no? No sé qué van a poner, pero vamos a ver qué tienen. A ver, a ver qué tienen. Estamos en vivo, ¿eh? Ahí, estamos con el hashtag Problema Mayor SDP. Física, por favor, te pido el último favor. Ayúdame con la venta de la casa de mamá. No, dile, vos te agarrás, vendés, te borrás y yo quedo con todo el dinero como siempre. Pero siempre lo mismo vos. ¿Qué es eso? No, nada, nada. Unas cosas para la mamá, para que se entretenga. ¿Perdón? ¿What? ¿Perdón? Pará, 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 pará. Ahora entiendo todo. Pará, pará. ¿Me traes la nota de papel? Perdón. Pero vos no podés ser más delincuente. No, pará, pará. ¿Qué entendieron acá? ¿Perdón? ¿Esto con qué está hecho? Esto es con boligomas y recortes de... Claro, de revista. Esto es un laburazo hacer esto. Mamá, no te das cuenta. Hay que encontrar todas las palabras. Tú vas a colar a la gente y todavía labura con el PowerPoint, ¿viste? Sí. Es lo que son de 1920 y tienen esa visión. No podés. Es así, ¿no? ¿Estás jodiendo lo que estás haciendo? ¿A tanto llegás? Pará, pará, para que no identifiquen tu letra, digamos, para eso. Claro. Esto es efectivo, es clásico o efectivo. O sea, dejame ver esto porque imagino que ustedes vieron lo que yo estoy viendo ahora, ¿no? A ver. A ver. Jessica, por favor, te pido el último favor. Ayúdame con la venta de la casa de mamá. No, 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 me estás pidiendo imposible. Vos te agarrás, vendés, te borrás. Él está con revistas. Siempre. Pero siempre lo vimos vos. ¿Qué es eso? No, nada, nada. Unas cosas para la mamá, para que se entreten... ¿Para qué? ¿Me estás cargando, flaco? Uy, qué boludo. ¿Vos sos capaz de esto? No. ¿De qué? ¿Pero qué es esto? ¿Me estás cargando? Pará, ¿vos haces collage? No. En tiempos libres. ¿Esto lo inventaste vos? Este tipo. No. ¿Te autoamenazaste para hacer lo que estás haciendo ahora? Estaba esto pegado para abrirse de mi auto. Mamá, ¿te das cuenta? ¿Cómo, hijo? Mirá lo que estabas por hacer, mamá. Pará, pará. El error que ibas a cometer. ¿Sabes eso? Mamá, jamás. A ver, Lucho, a ver si puede ser... Mamá, abrí los ojos de una vez. Un segundo, un segundo. Tu hijo es un delincuente, mamá. Bancamos un segundo, por favor. Bancamos un segundo, Jessica. Lucho, primero, bienvenido. ¿Cómo le va? Estoy tratando de analizar esto. ¿Qué conclusión saca la producción? Digo, de ver revistas a ver revistas. Se ríen con los ojos usted. ¿Qué le pasa, Lucho? No, es que... Flaco, sos un farsante. ¿Eh? ¿Cómo? ¿Por qué? Esto está hecho por un... Es la idea de un nene de cinco años. Ah, mire. Sos un cara dura. Pará, yo creí que era re innovador. Sos un cara dura. Mira cómo está pegado esto, Nicolás. A ver, mostrémoslo en cámara, porque la gente no lo ve. Lo mostremos al revés, así. ¿Podemos verlo? Yo se lo mostré para que lo ve usted primero. Mirá, todo mal pegado, todo abierto. Está claro que... Vos es alguien que no tuvo plástica en la primaria, digamos. No, flaco. ¿Qué? ¿Repetiste jardín? Y bueno, pero se pega así, Lucho. Pero si no, da más miedo que esté mal pegado, me parece. No sé. ¿Viste, mamá? Pero me parece una idea. Me parece una idea muy trucha. Él, moralmente, es un inmaduro. ¿Usted que le gusta hablar de esos libros, inteligencia emocional? ¿Él es un moralmente inmaduro? Me parece que... Sí, exactamente. Es mi hermano, pero es un forro. Te falta crecer. ¿Cuál, flaco? Menos mal que la mamá haga, amigo. No te importa ni tu mamá, sos un témpano. Uy. ¿Un témpano, yo? Sí. ¿No te creerías vos mismos, Lilliana? ¿Sabes qué es un témpano? ¿Sabes qué pasa por mi mamá? ¿Cómo? ¿Qué toda mi vida pasa por él? ¿Qué hace no? No, flaco. No te creerías. No te creerías. No te creerías. No te creerías. Y tengo que escuchar que el otro doctor... Pará, pará, pará. Un segundo, Lilliana. Segundo. Tiene que ver el doctor Carlos. No, Lucho, Lucho, por favor. Lucho, Lucho, gracias. Lucho, gracias. Lucho, gracias. Lucho, por alto también. ¿Quién? ¿Vos le preguntaste al doctorcito este... ¿Doctorcito quién es? Al doctorcito este... Doctor Carlos. ...si pone la mano en el fuego por la madre... Doctor Carlos, escucho. No, 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 no. ¿Qué te mientas de escucharlo? No. ¿Por qué yo se le voy a poner la mano en el fuego por la madre? ¿A ti más? No, no. Porque yo digo la verdad. Porque yo digo la verdad. No soy un mentiroso como vos. Vos sos una madre, flaco. Vos sos un mentiroso. Vos sos una madre, loco. Vos atamantala por alto eso. Vos dejás pasar por alto algunas cosas, algunas no. Pero esta la dejaste pasar por alto. A ver, Matías, sacas vos. Se la cuestionó a los demás. Aterrizá. Vos te callás. Pero, por favor, hiciste vos estafas. Callate. ¿Para qué viniste, cabrón? ¿Para qué viniste? Córtenla. Pará, pará, pará. No le presó. Paren un segundo. Un segundo, Matías. Me miraste el espejo. Perdón, chicos. Perdón, perdón, perdón. Mamá, tranquila vos. Vamos a poner orden. ¿Qué? Ahora, tranquila. La más importante idea acá. Silencio, silencio. Ayúdenme. Gente, yo siempre les digo, den vuelta a todo. ¿Y si es así? Claro. ¿Y si de verdad lo están amenazando y nosotros caemos como unos estúpidos porque tiene una revista que se le llevaba a la madre para que lea y estamos delirando cualquier cosa y le hacemos caso a nuestra producción? Si a mí me pasa algo. ¿Qué? Si a mí me pasa algo. Yo la cuido. ¿Vos la vas a cuidar? ¿Vos la vas a cuidar? No solo eso. Pero buena vista, mamá. Ni le saco que está. No me gusta decirlo adelante. Pero pará, pará, pará. Yo la cuido. Pará, le puede pasar algo a tu hermano como a vos, como a tu madre, como a tu hijo. A ella no pasa nada si le pasa algo. A ver, Juyito. Segundo, segundo. Perdón, ¿puede pasar algo aquí en vivo? Claro. Y pará. ¿Y vamos a estar tranquilos nosotros si a alguien le pasa algo? No, da vuelta otra vez. Digo, da vuelta. Ya todos se lo toman literal acá. No se puede trabajar en vivo. Es increíble. Esto es en serio. Impresionante, ¿eh? Cómo manejan nuestra Spider-Cam Eagle One, One One Two. Es espectacular. Juyito, voy con vos. No, justamente yo lo que le quiero decir a Liliana. Liliana, estuviste a punto de tomar una decisión compulsiva de vender tu casa y darle la plata. Eso no ayuda muchas veces a los hijos. Porque una vez que venda la casa y siga armando quilombo... Si tenés a tu hija amenazada, tenés a tu hija amenazada. Yo no pienso... Mi hijo me dice, me están amenazando, necesitan plata. Pero tomá... A veces no es la ayuda. No, 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 no. Tomá, tomá. Tomá, vendelo. A veces no es la ayuda. No, no te lo doy ni en fe. Autografiado por mí. Estamos hablando. Hacemos lo que haga falta, hacerlo hago. Pero no puede más. Él es su cartel. Él es su cartel. A veces no es ayuda, Nico, porque le estás ayudando a que se sigan metiendo en problemas y después que va a vender. ¿A quién va a vender? Después va a vender la casa. ¿Quién va a vender? ¿Preferís encontrarlo a tu hijo reventado? ¿En una zanja? No, prefiero usarla. ¿Y el cargo de conciencia? ¿Pero qué después si lo van a matar? No lo amenazan con cargo de conciencia. A ver, Silvia, a ver, Silvia, a ver, a ver, ¿cómo? Es que ante la remota posibilidad de que no haya mañana, de que no haya momento para arrepentirse, porque ahora lo boletean cuando sale, ante la remota posibilidad de que eso ocurra. No, acá adentro. Aún cuando yo como madre tenga dudas, bueno, lo la meto a vos y la pongo, querido. ¿Y después qué haces? ¿Hacés de ricino? No me importa. La tengo que poner. No sé. Siempre digo lo mismo, Silvia, coincido. Pero a mi no le de mi hijo yo lo voy a ir. Coincido con vos. Yo también. Coincido con vos. No puede ser que el otro día hablamos de la amistad y dijimos, che, un gran amigo es aquel que te dice, vamos a enterrar esto y después le preguntás por qué. Exacto. Y ahora estamos hablando de la relación de una madre y un hijo diciendo, ¿por qué querés? Y contame qué te pasó. Y contame esto. A ver, parece mi banco pidiéndole un crédito, hermano. Que te piden hasta un PCR negativo para la tonelita, como si fuese un delincuente. De verdad no puede ser. Es la relación de una madre y de un hijo. Tiene que ayudar. Debería decir, vendo lo que sea, me desnudo ante la vida para darte a vos todo. Es una madre ante un hijo. No, le tenés que enseñar que no es tan presente. Es lo que yo dije. ¿Y por qué le haces caso a tu hija entonces? Que dice, no, no hay que vender. Pero aparentemente eso, mi hija me constata que lo dice. ¿Querés que hablemos de tu hija? ¿Querés que hablemos de tu hija? No es tan perfecta como parece. ¿Querés que hablemos de vos? La Santita. ¿Querés que cuente lo que está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Pero me estás amenazando? ¿Qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Cómo que te apuro? ¿Te estoy preguntando si querés conté con lo que pasemos? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Pero sos todo re picante en esta familia. Son todos tan podidos. Te patotean, querido. No, sos un conductor, sos un santo. ¿Perdón? ¿Y sí? ¿Cómo? Estás de conductor de ese lado, es fácil. Ay, miren esto, miren aquello. ¡Ey! No es nada fácil, ¿eh? No se metan con el conductor. No es nada fácil, vengo de quilombo tras quilombo. Yo junto quilombo, ¿me entiendes? Ay, no sé si nada. Perdón, ¿a vos te jode que yo te pregunte? ¿O querés que te diga yo, Heidi? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Y si sos vos, en realidad? ¿Y si sos vos la mala de todo esto? ¿Sos una mala educada? ¿Y si sos vos la que está generando quilombo con algo? ¿Sos una mala educada, Jessica? Perdón, ¿eh? ¿Y si sos vos la que quiere quedarse con toda la guita de tu mamá? ¿Y si sos vos? Ah, con tu mamá. Mirá que bien. ¿Querés que mostremos quién sos? No. ¿Querés que mostremos quién sos? ¿Querés que mostremos quién es tu hija? ¿Dónde tengo miedo? Perdón, ¿me estás corriendo? No sé ni qué. Me estás amenazando, ¿no? A ver, mostrá que eso. Perdón, pero me estás amenazando. ¿Yo eso es amenazar? Yo no le dije nada. ¿Y me está diciendo que tengo miedo? ¡Sacala el canal! ¿Cómo? ¡Sacala! ¿Cómo que la hace que la eche? ¡Ah, mirá vos! ¿Qué haces un problema? ¿Cómo te va a tratar así? O sea, este segundo... ¿Cómo te va a tratar así? ¿Segundo vos? ¿Vos que faltaste el respeto primero? ¿Vos que faltaste el respeto primero? ¿Vos que faltaste el respeto primero? ¿Vos que faltaste el respeto primero así? ¡Está justificado! Así que te callás. ¿A mí también? ¡Vos injustificado! Ah, es verdad. Entonces, si fue a mí también, lo único que voy a decir es que me cansé de tantas preguntas, lo único que te voy a decir. A ver. Me hubiesen encantado respuestas. Pero no las sabías. Respuestas a tu mamá. Sí. A mí no me importa. ¿Sabés qué? Yo termino el programa, voy a una sesión de spa de masajes. Vamos. Sí, sí. Ay. Ojalá. Y después me voy a otro spa. Ay, qué lindo. Ay, qué divina tu vida. Pues bueno, tenemos suerte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué te molesta la mente? Te felicito. Me parece perfecto. Te estoy jodiendo. No es así mi vida. Ojalá fuese así. Lo que te quiero decir. Magalí duerme tranquilo, no como vos. Claro. Eso te quiere decir. Pero no te enojes más. Señoras y señores, esto es lo que está pasando. Una mamá que está a punto de quedarse sin una casa. El hijo la quiere mandar a un geriátrico. Parece que ya se dio todo porque el hijo encima ahora está amenazado. Le hicieron una amenaza que no se sabe si es verdad, si es mentira. Según el sí está represionado, no existe a la guita. Ya la casa está prevendida. La hija dice, ni loco, no hay que vender, no hay que vender. ¿Ustedes quieren saber quién es la hija? ¿Por qué la hija dice que no hay que vender? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Quién sos? ¿A quién le decís? ¿A mí? ¿Qué pasa? ¿A mí me decís callate? ¿Ahora me decís callate a mí? ¿Qué son? ¿Cotorra los que tenés ahí en señales? No sé quiénes son. ¿Nos ponen el canal? Yo no tengo idea. ¿Qué sé yo quiénes son? ¿Pero cuántas veces más la van a dejar faltar el respeto? ¡Sáquenla de estudio! A ver, un segundo, un segundo. ¿Qué pasa ahora? ¿Vos querés saber qué es lo que pasa? Sí, realmente. Porque vos te hacés la distraída también. Perdón, corazón. No me hago la distraída. Es muy cómodo mirar para arriba. No, yo no miro para arriba. Más respeto a mamá, ¿eh? ¿Cómo? Más respeto a mamá. Ah, bueno. Ah, bueno. Ah, ¿cómo? No se puede creer esta chica. Perdón, ¿te pone nerviosa que voy a poner algo sobre vos? Claro. No, pero háblame con respeto a mamá. ¿Pero qué quiere? ¿Cuándo le faltó el respeto? ¿Te faltó el respeto, Liliana? Pero habla de respeto cuando la tiene la madre y el niño como un inteligente. Vos te callás, Liliana. ¿De qué respeto hablamos? Vos te callás, Liliana. Qué tenso, qué tenso se puso todo. ¿Qué tenso le dio un abrazo a tu mamá después de 70 años que le ha dado un abrazo? Vamos, me vas a hablar de respeto. Señoras y señores, en este momento de máxima tensión, ¿vieron cómo se puso nerviosa? Sí, sí. ¿Vieron cuando dije, tenemos algo tuyo que no contaste? ¿Cómo te pones un poquito nerviosa? La río de Janeiro, mirá. Ah, la tapa, la tapa, la tapa. Con una tope, pero ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué es lo que pasa? Conocemos a muchas personas como vos. Muchas personas como vos. ¿Sabés cuántas agresiones se ha recibido en vivo acá? No sé. ¿Sabés qué es que te diga cuántas? No sé. ¿Cuántas agresiones sufrí acá en vivo? 6.244. No se pueden contar. ¿Qué te molesta que le contemos a tu mamá lo que hiciste que no sabe? No sé. ¿Te molesta que le contemos a tu hermanito? ¿Ah, no hiciste nada malo? ¿Y si vos crees que no haces nada malo y le estás haciendo algo malo y yo lo muestro ahora? ¿No te da miedo? ¿Por eso te pones nerviosa? ¿Cómo? Lo que para vos puede ser malo, para mí puede ser bueno. Quiero verte la cara porque te pusiste nerviosa. Parecías una dulce, una mujer. Ella es así, ¿no? Medio doble cara. Perdón, no entendés nada, ¿no, Liliana? Y yo tampoco. Yo le pregunto a tu hija y tu hija me contesta mal. ¿Por qué me contesta mal? No entiendo. ¿Por qué me tratás mal? No te trato mal. Ah, no me tratás mal. No te trato mal. Ahora no me tratás mal. Ahora es respetuosa. Baja un cambio, baja un cambio. Hagamos una cosa. Silencio, silencio. Hagamos una cosa. Arrugaste, nena, arrugaste. Vamos a calmarnos, dale. Yo estoy calmada. No, yo estoy re relajada. Ah, yo estoy re tranqui, ¿eh? ¿Y yo también? ¿Vos sos el que te...? No, yo estoy... Usted no sé. Miráme. Ah, qué maleducada. Voy a mostrar algo. Voy a mostrar... Un segundito, un segundito. Sí, muy maleducado. Voy a mostrar algo por vos, Liliana. Vamos a relajarnos. Sí. Ella está llevando un tono, gritando, que no me gusta, pero bueno. Una desubicada. Eh... No, desubicada. Una desubicada. Perdón, ¿te querés ir? Sí. No, mira a esa gente. Sí, desubicada. Bueno. Andate, yo soy lo mejor para todos. Bueno, ¿querés irte o os pongo esto? Hola, a ver. Bueno, señoras y señores, ¿cuál es el hashtag? ¿Qué tanto te ha gustado? Problema mayor SDP. La maleducada. Perdón, ¿por qué me decís que tanto tenés para... No soy yo, corazón. No soy... Venís acá, sí. Es tu vida, nena. ¿Qué querés mostrar? Me está faltando el respeto, Liliana. Me falta el respeto. Bueno. ¿Qué pasa que tenés tanto miedo de lo que muere? Ay, mamá, por favor. Perdón, tenés miedo. Voy a mostrar algo. Continuamente asociándolo. Bueno, a ver, veamos. Bueno. Bueno, que muestre. A ver. Pará, pará. Es que hay una cosa... Hay tanto punto susto en el pensión para mostrar algo. Perdón, ¿querés irte del programa? No, quiero que... Porque parece que mientras más voy a poner, peor te pones. Pero vas, vení, vas, vení. De vuelta como una calesita. No. ¿Por qué no contestes? No se metan con el conductor, señores. Tenés razón. Y sabes que a veces comete un montón de errores. Un montón de errores. ¿Sí? Un montón de errores. Pero de este no te vas a salvar. Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando, ¿eh? Te estoy mirando. Sí, yo también te veo. Negro, te estoy mirando. Mira a mi cámara, le digo.